Ha pasado muchas veces que nos ha tocado llorar Escuché a la gente que te dijo que iba a estar contigo hasta el final Y luego por un tiempo se fueron Muchas veces nos ha tocado llorar Y tal vez tú alguna vez lloraste por una amistad que se fue Pero en esta hora te digo, amado hermano, pelea la buena batalla El Eterno tiene el control de todo Luché como soldado Mi armadura he devastado Y aunque luchas he ganado Sin fuerzas he quedado Luché como soldado Mi armadura he desgastado Y aunque luchas he ganado Sin fuerzas he quedado Levanta tu voz y díselo fuerte Necesito refrescar Este seco corazón Que sediento está De ti Amado Espíritu Santo Cuántas veces he sufrido Cuántas veces he sufrido Otras veces he llorado Y aunque luchas he ganado Sin fuerzas he quedado Levanta tu voz Levanta tus manitos a los cielos Aleluya Si en algún momento de tu conversión Desde el año que te entregaste a Jesús hasta hoy Levanta tu voz Tal vez lloraste Tal vez lloraste Si identificas con eso Levanta tus manitos Y díselo al Señor No, 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 no No, no, no Cuántas veces he sufrido Otras veces he llorado Otras veces he llorado Y aunque luchas he ganado Sin fuerzas he quedado Adórale, adorador Adórale, adorador Necesito refrescar Este seco corazón Este seco corazón Que ese viento está De ti Amado Espíritu Santo 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 Es necesario que seas procesado Amado Espíritu Santo Es necesario que pases Amado Espíritu Santo Todo tipo de procesos Amado Espíritu Santo Porque lo que no te mata Te hace fuerte hermano Aleluya Amado Espíritu Santo Amado Espíritu Santo Aprenderás a acercarte Y depender de Él De todo De Dios Deja de lamerte las heridas Su palabra no te enseñó eso Su palabra dice El justo cae siete veces Pero Dios lo levanta Él te levanta Levántate en esta noche Dile Señor Yo me levanto en tu nombre Estoy en el proceso Pero me levanto Dile Señor 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 Mi vida está sediento Tú conoces lo que hay Amado Espíritu Santo Abre tu boca No te quedes callado Y grítalo al cielo Dile Padre estoy sediento, me es mi estado espiritual, que estoy muriéndome, que me estoy abatiendo Amado Dios, suelta de tu presencia mi vida Necesito refrescar, este seco corazón Que ese viento está de ti, amado Espíritu Santo Este es tu año, este es tu tiempo